Tiene ahora, para hablar en pro, la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del PRI. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, México es un país que se caracteriza por su vasta riqueza natural, geográfica, histórica, arquitectónica, gastronómica, cultural y humana. Así lo demuestra la amplia oferta turística que tenemos como país. El turismo constituye una actividad medular para el desarrollo nacional, por ello votaremos a favor del presente dictamen a través del cual se busca que los municipios del río Lagartos, San Felipe y Ticimín, del Estado de Yucatán, sean considerados para formar parte del Programa de Pueblos Mágicos. En este tenor, en el año del 2001, el gobierno federal llevó a cabo la creación del Programa de Pueblos Mágicos, el cual es desarrollado por la Secretaría de Turismo y que precisamente tiene como objetivo descatar el valor turístico de estos pueblos. En esta importante encomienda, este comité es la instancia encargada de determinar la procedencia o no para otorgar dicho nombramiento. Para ponderar la relevancia del asunto que nos ocupa, es oportuno señalar que de acuerdo a la Secretaría de Turismo, un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, en fin, magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy en día una gran oportunidad para su aprovechamiento turístico. Cabe mencionar que de las 83 localidades a nivel nacional, el Estado de Yucatán sólo cuenta con dos nombramientos en Izamal y Valladolid. Sin embargo, como se refiere en el dictamen, es evidente que dicha entidad cuenta con otros municipios que bien podrían ser distinguidos con esta categoría. En esta última consideración, que radica en la idoneidad del asunto que hoy nos convoca, en el PRI estamos convencidos que es necesario que se analice la posibilidad de que los municipios de Río Lagarto, San Felipe y Ticimín reciban los beneficios inherentes a este tipo de comunidades. Para razonar el sentido de nuestro voto, permítanme compartirles algunos de los principales atractivos que tienen estos municipios. En el caso de Río Lagartos, es importante señalar que cuenta con un área natural protegida donde se concentra la mayor diversidad biológica, así como ecosistemas con el mayor estado de conservación del Estado, y ahí se encuentra la principal zona de anidación del flamenco rosa a nivel nacional. En San Felipe, destaca que en dicho municipio existen vestigios mayas que demuestran que fue un poblado con antelación a la conquista. También podemos disfrutar de platillos como panuchos, pipián de venado, longaniza, cochinita, pibil, y dulces típicos como la yuca con miel, calabaza, melada, camote, coco y coyocola en amíbar. Y en cuanto a Ticimín, no podemos dejar de mencionar que cuenta con grandes monumentos históricos, arquitectónicos, como el ex convento y la parroquia de los Santos Reyes. Además, cuenta con atractivos turísticos como los pasajes subterráneos, que datan de hasta 50 años de antigüedad, conocidos como las catacumbas. Compañeras y compañeros, votar a favor del presente dictamen, es hacer un justo reconocimiento a la historia, paisajes, riquezas naturales y majestuosidad de los tres municipios que se busca, que se busca adquieran la categoría de pueblo mágico. Asimismo, es reconocer su legado prehispánico plasmado en sus sitios arquitectónicos, en un entorno natural privilegiado por cenotes, puertos, grutas y sus reservas ecológicas, por lo que se vuelve necesario incluir más municipios a este programa. En el grupo parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que la Secretaría de Turismo y el Comité de Evaluación de Pueblos Mágicos, analicen la viabilidad de los municipios de Río Lagartos, San Felipe y Ticimín del Estado de Yucatán, sean considerados en esta modalidad de Pueblos Mágicos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.